Y la paciencia con lo que me escuchas y la conexión con la que siempre luchas Como me llenas, como me alivias, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé el tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que soy yo, de que hay algo más Cuando tú me mires, la sensación de que no existe tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me alivias, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé el tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé el tiempo para regresar Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé el tiempo para regresar Tu amor que me dé la luz, te hace despertar Que me llena de la oscuridad Que me llena de este amor el rumbo Para que no pierdes el rumbo ¡Corte, corte!